Hoy tenemos aquí el modelo H2O Aviax, según el fabricante este modelo es a prueba de agua, por eso es el nombre de H2O. Vamos a ponerlo a prueba a ver si es verdad que el equipo después de mojarse aún continúa funcionando. Un equipo, un dron tamaño normal, la batería promedio de él dura de 7 a 8 minutos, tiene un alcance de 100 metros, es un buen equipo. Pero vamos a ponerlo a prueba a ver si es verdad que se puede mojar y continúa funcionando. Segunda prueba. Y sale del agua. Y sale del agua. Y sale del agua. Y sale del agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que lo mojamos vamos a darle una pequeña boladita para secarlo A ver si todavía funciona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!